Música Muy buenas chicos estamos de nuevo en GTA V Parrenos un nuevo mod llamado Pet Riot Mode Y chicos como estáis viendo la ciudad se ha vuelto loca Todo el mundo está disparándose unos a otros Con lanzacohetes, la policía Se mata entre ellos, es una locura chicos Y justamente viene a emular El mismo mod Que estaba ya también en GTA San Andreas Que lo que hacía era simular la misión Wow, he estado a punto de ser atropellado La misión en la que Todo el mundo de la ciudad se vuelve loca Y pues tenían que traerlo aquí si o si Entonces un momentín chicos Porque fijaos eh, está la policía aquí Disparados entre ellos Que brutalidad tío, que bestia Es que aquí hay uno con lanzacohetes Es que fijaos tío, el tío con lanzacohetes Pero que tonto tío Voy a cambiarme de aquí Que ya sabéis que a mí me gusta ser un zombie Voy a ponerme la skin Ya sabéis cuál Ok, perfecto Bueno chicos, para quien no sepa que es este mod Que estoy utilizando ahora para cambiarme la skin y demás Puede ir al link que tengo en la descripción Para aprender a instalar los mods de GTA V Justamente he instalado este mod de la misma manera Y chicos, es una pasada Es una brutalidad Que guay tío, que guay Que guay como se ha vuelto la ciudad loca Ah, otra cosa que tengo que decir, vale Cuando está la ciudad en modo riot En modo, como llamarlo Modo, es que es esto, locura Pues no te va a perseguir la policía Cada vez que mates a alguien O que mates a un policía, etcétera Porque básicamente Como la ciudad es una locura Pues se entiende que no te van a perseguir justamente a ti ¿No? Entonces, ¿cómo se activa y cómo se desactiva? F7 Vale chicos, como veis F7 acabo de desactivarlo Por lo tanto, si me muevo de zona Ya no habrá Este tipo de personas por aquí Un momentín Lo que pasa es que Una vez que esté desactivado Ya la policía sí puede venir detrás mía Por haber puesto el Por haber quitado el modo riot ¿No? Entonces, bueno Como veis La ciudad Conforme me voy alejando Vuelvo otra vez al estado normal Pero Dios mío, que guapo, eh Que cosa más chula El poner la ciudad en En modo riot, tío En modo locura Es una pasada Bueno, más o menos Aquí ya se está bien Ya no No se ven altercados En esta parte de la ciudad Aunque igualmente Voy a intentar A ver si puedo llegar hacia aquí Vamos a darle otra vez A ver que luego que pasa Vale F7 En teoría a partir de ahora Deberían volver otra vez A comenzar los altercados Y si me muevo por aquí Sea donde sea Sea en la autovía Mirad, mirad, mirad Hasta en la autovía Aparece gente Así por la cara Super random Atacándose unos a otros Pero que guapo, tío Que guapo, de verdad Voy a cambiar Ponerme aquí todas las armas Para poder disparar A quien yo quiera Y chicos Esto es una pasada De verdad, eh Es una pasada Pero... Pero total Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Un montón este mod Y así pueden pulsar Like y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!